¡Listo! Déjame atravesar los vientos y los momentos Que no hay por el tiempo que vivimos ¿Por qué no querías salir? ¿Por qué padeces no olvidar? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche en los ojos Y mañana me iré con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir? Y vien por esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué en esta vida? No quiero pasar más en mi entero sin ti ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué en esta vida? Pero por mí me muero y no puedo seguir así Oh, 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 oh Que muerda la boca, que no sabe que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida me quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no puedo seguir así. ¡Gracias!